hola y buenos días como están bienvenidos un día más de entrenamiento si es la primera vez que te entregas con nosotros identificar los niveles de intensidad que tenemos para ti y esa intensidad baja o alta una vez que los tengas trabaja sobre ellos lo importante es que te sientas cómodo durante este entrenamiento enfócate ok el día de hoy vamos a trabajar anterior piernas combinado con cardio ok entonces nuestros primeros movimientos van a ayudar a que la frecuencia cardíaca empiece a elevarse igual que la temperatura del cuerpo a prepararnos muy bien entonces atención cuál va a ser tu primer movimiento movimiento uno solo sentadillas vamos a bajar la cadera tenemos que empezar a articular tus rodillas piernas y vamos a flexionar y vamos a empujar movimiento 2 empezamos a darle movilidad vamos hacia adelante corremos y regresamos hacia atrás ok vas y regresa y tu movimiento 3 a veces cierra sobre punta de pies no olvides bajar la cadera y abrir y cerrar tres minutos movimientos empezamos a preparar el cuerpo para lo que viene preparar el cuerpo para la cipi iniciamos con sentadillas en 5 4 3 2 arranca separa los pies 10 más ancho que tu cadera hunde tu cadera mirar hacia adelante siempre cada vez que bajas los brazos mandos hacia adelante hunde 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 y regresa excelente continúa 15 segundos más en 5 4 3 2 corre vas y regresa recuerda no prendes prendas y arrancas perdón no toques el piso prendas y arrancas vas y regresa aprovecha el espacio que tienes 20 segundos más continúa continúa sigue igual venga no pares no pares no pares 10 segundos 10 segundos 10 segundos 3 2 1 recupera recupera 5 4 3 2 1 recupera volvemos arrancamos arranca venga si pis flexión aún de la cadera es busca profundidad mirar hacia adelante vas y regresa muy bien continuo igual 5 4 3 2 1 corrivas y regreso venga Vaya y regresa. Venga y arranca. Venga, aprovecha el espacio que tienes. Desplázate. Continúa igual. Perfecto. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Eso. Abre y cierra. Abre y cierra. Baja las caderas. Movilidad, movilidad, movilidad. Perfecto. Continúa. 15 segundos más. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Muy bien. Atención. Tercer y última serie de tu primer bloque. Recuerda, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. De la cadera. Flexiona tus piernas. Pecho arriba, espalda recta. Busca profundidad. Excelente. 15 segundos. Segue. Excelente. Flexiona, hunde. Aprieta las piernas. Tres, dos, uno. Venga. Vamos. Corre, corre, corre. Ahora sí. Un poco más de velocidad. Más explosivo. Pleno y arranca. Venga. Perfecto. Empieza a acelerar cada vez más. 10 segundos más. Continúa. 5, 4, 3, 2, venga. Abre y cierra. Sobre punta de pie. Perfecto. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. 20 segundos más. 15 segundos. Continúa. 5, 4, 3, 2, recupera. Recupera. Atención, equipo. Siguientes tres movimientos. Movimiento uno. Vas a estar en posición de osos. Manos por debajo de tus hombros. Pies. Punta de pies en el piso. Rodillas alineadas con tu cadera y con tus talones. ¿Ok? Posición de osos. Vas a dar una patada en dirección del techo. Primero trabaja. Ya sea. Pierna derecha o izquierda. ¿Ok? Pierna flexionada y pateas en dirección del techo. Movimiento dos. Cambias de pierna. Trabajamos. La otra. Rodilla. Muy cerca del piso. No se aleja. ¿Ok? Pateas. Regresas. Movimiento tres. Sentaría con salto. Bajas la cadera y vas arriba. Tu baja intensidad es solo elevar los talones. Trabajas. Estiras. Flexionas y regresas. ¿Listos? Así, ¿Vis? Posición de osos. Manos por debajo de tus hombros. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Patea en dirección del techo. Vas y regresas. Pateas. En dirección del techo. Alargas tu espalda. La rodilla de apoyo. Le pide apoyo muy cerca del piso. Alarga un poco más tu espalda. Muy bien. A gusto. Controla. Mantienes la pierna flexionada. Y la patada es en dirección del techo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Venga. Cambia de pierna. La posición sigue. En dirección del techo. Va la patada. Continúa. Mantén la pierna flexionada. Seguí igual. Quince segundos más. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos arriba. Sentaría con salto. Venga. Flexión y arriba. Unde tu cadera. Mira hacia adelante. Eso no lo olvides. Baja intensidad. Solo eleva los talones. Y estiras. Alta intensidad. Sepárate del piso. Quince segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Excelente. Excelente. Perfecto. Seguimos. Recuerda. Posición de osos. Rodillas por debajo de tu cadera y alineadas con tus talones. Manos por debajo de tus hombros. Alargas espalda y atletas abdominales. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Rodillas cerca del piso. Aprieta tu cuadriceps. Veinte segundos más. Continúa. Arranca. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Venga. Cambia. Cambia. Excelente. Alarga tu espalda. Arranca. Veinte segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos arriba. Venga. Sentadilla con salto. Sepárate del piso y flexiona. Hunde la cadera. Vamos. Abajo y arriba. Sentadilla con salto. Excelente. Excelente. Veinte segundos más. Continúa. Veinte segundos más. Diez segundos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Perfecto. Tercer y última serie. Mismos movimientos. Regresamos al piso. Manos por debajo de tus hombros y alargas tu espalda. No olvides. Listo. Prepárate. Vamos abajo. En. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Manos por debajo de tus hombros. Alargas tu espalda. Contres tu glúteo. Arriba y abajo. Apenas tocas el piso, regresas arriba. Venga. Continúa. Veinticinco. 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 segundos. Aguanta ahí, aguanta ahí. Excelente. 5, 4, 3, 2. Vamos arriba. Venga. Sienta y empuja. Siente y empuja. Eso. Separte del piso. Ven. Me das adelante. No olvides que no te salen los brazos. Mantente recto. 10 segundos. 3, 2, 1. Recupera fácil. Atención. Siguiente es 3 movimientos. Movimiento 1. Desplante. Baja hacia atrás y regresa. Undes la cadera. Pella hacia la pierna derecha e izquierda. Recuerda. Hacia atrás. Regresa. Hacia atrás. Regresa. Movimiento 2. Vas a cambiar de pie. Vas atrás. Y regresa. Undes. Perfecto. No des el paso tan largo. Darlo corto y profundo. Movimiento 3. Saltamos la cuerda. Un poco de cabrio sobre la punta de los pies. Y movemos los brazos. ¿Ok? Estos son nuestros 3 movimientos. Recuerda hacer el desplante. No vayas muy largo con tu paso. Dar un medio paso y ve más profundo. Y regresa. ¿Ok? Preparados. Así bien. Bien. 5. 4. 3. 2. Venga. Arranca. Desplante hacia atrás. Undes la cadera y regresa. Vas. Y regresa. Y regresa. Pies al ancho de tu cadera. Tu cuerpo. Cuando regreses, tengas estabilidad. 15 segundos más. Continúa. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie al flexionar. Undes y regresas. 5. 4. 3. 2. Cambia de pierna. Venga. Cambia de pierna. Perfecto. Vamos. 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 10 segundos más. Continúa. 5. 4. 3. 2. Salta la cuerda. Venga. Salta la cuerda. Venga. Sobre la punta de los pies. Mueve tus brazos. 20 segundos. Sigue igual. 10 segundos. Sigue igual. 5. 4. 3. 2. Recupera. 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 5. 5. 4. 3. 2. Venga. Desplante. Paso largo atrás y regresa. Excelente. Muy bien. 20 segundos más. Continúa. Profundidad. 5. 4. 3. 2. Cambia de pierna. Venga. Vamos. Cambia de pierna. 20 segundos más. Continúa. excelente profundo perfecto, exprimen tu cuadriceps y tu glúteo en 5, 4, 3, 2 salta, venga, salta la cuerda salta la cuerda, sobre el punto de pie 20 segundos más sigue trabajando 10 segundos, continúa 5, 4, 3, 2 recupera última vuelta tercera serie tercera serie, tercer bloque ok, prepárate en 5, 4, 3, 2 venga, desplante paso largo atrás y regresa hunde tu cadera 20 segundos 10 segundos sigue trabajando 5, 4, 3, 2 cambia cambia, excelente 15 segundos continúa 5, 4, 3, 2 venga, ve arriba ve arriba, ve arriba ve arriba, salta excelente 20 segundos más continúa 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 recupera listos atención dos movimientos un minuto con cada uno de ellos muy sencillo vamos a ir boca arriba solo elevación de cadera empujas y regresas talones en el piso eleva la cadera lo más que puedas movimiento dos te quedas arriba no te mueves ok estos son tus dos movimientos preparados talones en el piso en 5, 4, 3, 2 venga, arriba subes y bajas empujas y regresas elevas la cadera aprietas tus glúteos alargas espalda subes bajas arriba regresas perfecto subes y bajas al bajar la cadera no choca con el piso hazlo muy suave y muy controlado 30 segundos más continúa sigue igual 20 segundos continúa 15 segundos sigue igual vamos en 5 4 3 2 quedate arriba no bajes no te muevas no te muevas quédate con la cadera arriba recuerda aprieta los glúteos alarga espalda y quédate arriba excelente oprime oprime 40 segundos más continúa 30 segundos sigue trabajando excelente 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 vamos vamos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, recupera, recupera, atención, última, más, recuerda, vamos boca arriba, solo elevación de cadera, subes y bajas, prepárate, en 5, 4, 3, 2, sube, baja, arriba y regresa, suave, controlado, enfoca todo el trabajo en tus glúteos y tus femorales, 50 segundos más, recuerda, apenas vamos empezando, así que concentrados, haz tus movimientos grandes, controla tu bajada, sigue igual, 30 segundos más, continúa, perfecto, vamos, 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 control y continúa, 15 segundos, sigue igual, en 5, 4, 3, 2, quédate arriba, no te muevas, quédate arriba, perfecto, excelente, 45 segundos más, sigue trabajando, 30 segundos, continúa, perfecto, vamos, 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 5, 4, 3, 2, 1, baja y quédate en el piso, venga, quédate acostado, estira tus piernas por completo, inhala y exhala, empieza a conectar la respiración con tu cuerpo y abraza solo una rodilla, llévalo en dirección a ti, la otra pierna queda estirada, ok, ok, cambia de pierna, vamos, estirada por completo y abraza tu rodilla, ok, muy bien, ahora acuéstate lateral y vas a jalar el pie que queda arriba desde el empeide, tu rodilla queda por debajo de tu cadera, estira tu cuadrice, venga, ok, ahora cambiamos de lado, ve hacia el otro lado, jala desde tu cuadrice, vamos, ok, nos sentamos e intentamos tocar la punta de los pies sin flexionar, separamos los pies e intentamos tocar la punta, muy bien, enfócate solo en tu pierna derecha o izquierda, cambia de lado, ve hacia el otro lado, venga, muy bien, regresa a acostarte, acuéstate por completo, pies en el piso, espalda y hombros, e igual que tus brazos, y vas a inhalar profundo, inhala profundo, exhala suave, una vez más, inhala profundo, exhala suave, última vez, muy profundo, inhala, exhala suave, y el aplauso es para ustedes. Gracias Augusto, gracias Santiago, gracias a Cepi, excelente inicio de semana, muy buen día. Gracias Jai, gracias. Gracias.